Uno de los temas más pedidos que me piden que cubra en estos vídeos es el tema de cómo se hace la declaración de impuestos por nuestras inversiones. El tema de impuestos lo habíamos abordado en un vídeo hace varios meses, cuando recién empezaba el canal, y habían quedado igual algunas dudas. En ese vídeo veíamos qué activos correspondía que pagáramos IRPF, cuánto pagábamos y demás. Lo pueden ver, lo dejan por acá arriba y también en la descripción, como un vídeo introductorio al tema impuestos en inversiones. Pero en ese vídeo surgían algunas dudas en los comentarios y tampoco mostrábamos en el vídeo el paso a paso de cómo se hace la declaración en la DGI. Que es lo que vamos a ver en este vídeo con la ayuda de un especialista. Así que sin más preámbulo, lo dejo con el vídeo. Si les gusta por favor no se olviden de darle un like al vídeo y suscribirse al canal para más contenido como este. Aprovecho para contarles que va a haber un link al vídeo sin cortes básicamente, desde la charla entera que tuve con Wellington, más o menos media hora, donde pueden ver el vídeo completo. Lo dejo en la descripción abajo. Bueno, bienvenidos a este vídeo que estaba mucha gente esperando. Es un vídeo específicamente sobre tributación en las inversiones. Y tenemos hoy a Wellington Pardo, un profesional en la materia. Si querés, presentate, Wellington. Bueno, muchas gracias Gastón. Mi nombre es Wellington Pardo, soy contador público. Soy docente de las universidades de la República y de la Universidad de Montevideo. Básicamente en el área de fiscalidad de las inversiones. Y bueno, además soy asesor tributario y en temas de planificación patrimonial. Hoy tenemos un par de preguntas que fueron dejando ustedes a lo largo de toda la vida del canal, básicamente con muchas dudas sobre cómo es el tema en la parte de tributar con las inversiones, tanto locales como extranjeras, cómo se hace la declaración, hasta dónde alcanzan los impuestos, si prescriben y toda esta información la vamos a ver ahora. Así que si te parece Wellington, vamos con la primera pregunta, que es más o menos un breve panorama de cómo es el tema tributario y qué se paga y qué no. Exacto, sí. Creo que lo importante primero es ver un poco el panorama de un inversor típico, qué rentas puede llegar a obtener. Y seguramente si hay residente fiscal en Uruguay, quede grabado por IRPF. En el IRPF tenemos dos categorías, básicamente rentas de trabajo, que en ese caso son rentas de capital. En la renta de capital, dos subtipos, que son los incrementos, que son las ventas. Y después los rendimientos, que son los resultados que tenemos por tener algo. Un dividendo, un alquiler, un interés. Eso como macro. Y el otro macro que me parece muy importante es, Uruguay solamente graba las rentas generadas en Uruguay. Salvo, desde el 2011, que comienzan a estar grabadas también los rendimientos del capital mobiliario del exterior. Capital mobiliario, por las dudas, para aclarar bien qué es. Sí, digamos, en contraposición, para hacerlo mucho más sencillo, es, piensen en mobiliario versus inmobiliario. Un inmobiliario es un inmobiliario, todo el resto, todo el resto que se mueve, digamos, para hacerlo sencillo, es mobiliario. O sea, todo el resto que se mueva en el exterior está grabado y las cosas de acá también. Exacto. Son las dos cosas que se graban al día de hoy. Exacto, sí, sí. Hoy, localmente, bajo el IRPF está todo grabado, digamos, en el exterior, solamente en los rendimientos del capital mobiliario. Bien, excelente. Y para tener una idea, ¿ese IRPF que se paga, sea en el exterior por capital mobiliario o una renta de los hay, es al 12%? Exacto, ahí va. La tasa en el exterior es siempre el 12%. Localmente depende del instrumento. Si ustedes invierten en un fideicomiso financiero, tienen una tasa muy pequeña, si invierten en unas acciones de una sociedad anónima, tienen el 7%. Si invierten en inmuebles, tienen un arrendamiento del 12%. O sea, en el Uruguay tenemos tasas diferenciales porque se quieren beneficiar, digamos, de determinadas inversiones. A nivel exterior, la tasa es flat, del 12%. Perfecto. Y para como realidad también, principalmente la gente que ve este canal, que invierten en acciones, en bonos, y de repente en algún inmueble acá en Uruguay, acciones y bonos, más que nada en el exterior, sea a través de un corredor de bolsa local o un corredor de bolsa del exterior, ¿ahí eso paga el 12%, todo eso? Sí, ahí es. Las inversiones en el exterior, todos los rendimientos de capital mobiliario en el exterior, ejemplo, dividendos, intereses, y se acabó por ahí. Sí, dividendos, intereses son el 12% y si el emisor, y eso hay que ir subrayando, si el emisor está en el exterior, eso está agravado del 12%. No hay mínimo no imponible, no hay exoneraciones, no hay absolutamente nada. Hay que pagar desde el cero peso que se obtiene al 12%. Bien. Sea que se invierta a través de un broker local o a través de un broker del exterior, lo que va a cambiar ahí es la forma de pago. Normalmente cuando invertimos, por ejemplo, a través de un broker del exterior que no es agente de retención, obviamente, cuando nos pagan un dividendo, automáticamente nos hacen el 30% del tax with call directo por haber firmado el W8 famoso y demás, entonces ya automáticamente nos deducen un 30%. ¿Tenemos que pagar igual un 12% por encima de eso? Eso es importantísimo cuando vos presentás el W8, además lo que estás diciendo son dos cosas, que no sos residente fiscal americano y que no tenés convenio. Puede ser que quizás alguien sí tenga convenio, por ejemplo Colombia, España e incluso Luxemburgo tienen convenio con Estados Unidos, nosotros no tenemos. Entonces en el W8 se dice, mira, no tengo convenio y no soy americano. Eso es el W8. Cuando el broker americano me paga un dividendo, me dicen, bueno, yo me quedo con el 30% de retención sobre las inversiones de origen americano, mi fuente americana. Después la fuente luxemburguesa no tiene retención y en Irlanda tampoco. Esas retenciones que me hacen, yo las puedo considerar como pago a cuenta del famoso 12% que se genera en Uruguay. Ok, pago a cuenta quiere decir que no deberías pagar. Exacto, lo que hago es compensar esa renta con esa retención que me hicieron. Hay que tener mucho cuidado por dos temas. Necesariamente tiene que ir con la misma renta. Por ejemplo, si yo recibo 100 dólares de dividendo, me retienen el 30%, yo tengo acá grabado con el 12%, con lo cual me va a sobrar. Eso que me sobra yo no lo puedo usar para otra cosa. Es renta contra renta. Pero no pagas el 12 acá. Podrías decirle, a la vez que dices, llegado el caso, che, ya me descontaron en origen. Se lo digo en la declaración jurada. Ah, de antemano, antes de que te pregunten nada, podés decirlo. En la declaración jurada, cuando yo la armo, yo pongo el ingreso y digo, mire, yo gané 100 dólares, me retuvieron Estados Unidos X, y lo compenso con el 12% que yo voy a pagar. O sea, suponiendo, para ser un número de videos redondo, te llegas un dólar dividiendo de, no sé, Coca-Cola. Automáticamente en tu broker es un dólar y abajo, ves enseguida, el menos 30, te quedan 0.70. Entonces podrías, en la declaración, proactivamente, sin que nadie te pregunte nada, decirle, si, si, ya me retuvieron, yo tengo esto, pero yo me lo retuvieron, por eso no voy a pagar. Ahí va, en la descuota, ¿qué es lo que tenés que poner? Un dólar de ingreso, el 12%, menos, cuando llega la hora de pagar, digamos, en la declaración jurada, te dice algo, crédito fiscal del exterior. Ok. Y ahí pones, ¿cuánto pones? Hasta el 12%. Ah, ok, no ponés los 30 centésimos que te pusieron. No, porque no generas crédito fiscal. Ah, interesante, está bueno eso. Y pensé que, yo me había pensado que todo esto lo hacías, llegado el caso, si te preguntaban, lo podés hacer proactivamente. No, lo tenés que hacer porque tenés que presentar declaración jurada. Bien, todos los años. Exacto, la declaración jurada se presenta, sí, y solo sí, digamos, si existe agente de retención, en Nguyen, que vos operás a través de cualquier corredor de bolsa local, el corredor de bolsa ya te va a retener, va a dar tus datos, va a decir cuánto te retuvo, va a decir en tu cédula, y ya eso en positiva entiende que funciona como una declaración definitiva. Plata de casamada. Si tu broker es del exterior, evidentemente el broker del exterior, lo único que hizo fue retenerte impuestos en Estados Unidos. Claro. Lo que vos tenés que hacer, digamos, proactivamente es presentar la declaración jurada. Bien. Ahí, cuando tú le presentás, declarás los famosos un dólar, digamos, de dividendos, menos, en 12%, y lo compensás con retenciones que te hicieron en la fuente. Luego lo consultaba específicamente a Willington sobre cómo es que se hace la declaración y quién es el responsable de hacerla. El cómo se hace, en realidad, y quién la hace, la hace el contribuyente o puede tercerizar, digamos. Esto sucede siempre igual, todos los impuestos lo pueden determinar ustedes mismos, o contratan a alguien, digamos, no es necesario que participe un contador, no es necesario que participe alguien en especial. Eso para, digamos, sacar el mito de que tiene que participar un contador y que lo tiene que firmar. Nadie firma nada. O sea, digamos, es una declaración del contribuyente. El contribuyente, los inversores, en realidad, si no ver a un agente de retención en Uruguay, lo que tiene que hacer es ir a la página de EGI, y ponen, como hicimos este recién, el formulario 1101 en Google, se baja el formulario, se instala, y hay una partecita del formulario, digamos, que le vas a pedir los datos de identificación, nombre, cédula, domicilio y demás. Después le va a pedir cuánta renta recibieron en el exterior. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo sería hacer la declaración de IRPF si hubiéramos recibido, por ejemplo, 100 dólares de dividendo de un activo en Estados Unidos. Supongamos que ese activo lo tenemos en un broker americano que ya nos retuvo el 30% de tax withholding. Van a ver que cuando escribo el monto que recibí de dividendo, va a ser el monto total. Por ejemplo, si recibimos 100 dólares de dividendos, por más que nos retuvieron 30 dólares y nosotros recibimos realmente 70, el monto que ponemos que recibimos es de 100. Y luego, en la deducción, vamos a poner el 12% de esos 100 para que se nos cancele y no tengamos que pagar nada. Vamos a ver. Básicamente, vamos a ir en el paso 1 del formulario, a la parte de abajo del todo, botón amarillo. Y vamos a escribir en el tercer renglón, donde dice restantes rentas, vamos a escribir el monto de dividendos en pesos uruguayos a la cotización del tipo de cambio del día que nos lo pagaron, según el Banco Central. Para este ejemplo, le puse 3.800, suponiendo que recibí 100 dólares y que el tipo de cambio de ese día era 38 pesos. El paso 2 y 3 lo salteamos y vamos al paso 4, donde dice retenciones. Y vamos a escribir en el último renglón de todos, donde dice crédito fiscal por impuestos pagados en el exterior, vamos a poner el 12% de los 3.800 pesos de dividendo que recibimos. Y ahí vamos a ver que en el último paso nos dice que el saldo a pagar es cero y el crédito a devolver es cero. En este caso nos da que no tenemos que pagar nada porque, como mencionábamos antes, el broker ya nos había hecho un 30% de tax withholding, entonces no nos corresponde pagar ese 12% a la DGI acá en Uruguay. Entonces nos sale que está en cero y básicamente ahí termina la presentación del formulario y tenemos 3 chances para enviarlo. La declaración curada se manda o bien por vía web, si ustedes tienen clave Google en el GDI, o la pueden ir a un hábitat y la presentan. Y si les queda saldo, le va a sacar un boletito de pago, que es el código 101, que dice acá boletito de pago, y ustedes van a eso con hábitat y lo pagan. Y lo pagan a darle. Se paga, se hace, no se hace anticipo. Hay veces que se pregunta, che, yo recibí en la cuenta, ¿tengo que anticipar? No, es el único rendimiento que no se anticipa. No se anticipa durante el año. Lo que se hace es una declaración curada anual, en mayo, generalmente, se arma ahí la declaración curada y se puede pagar incluso en 5 cuotas. Se paga en mayo, pero lo que está comprendido desde lo que tenés que vos dejé de declarar es del año calendario anterior, enero-diciembre. Exacto. Hoy estás declarando todas las rentas puestas a disposición en los estados de tu cuenta del periodo 1 de enero del 2022, por ejemplo, a 31 de diciembre del 2022. Y la estás declarando 5 meses después, y después tenés un plazo para pagar los saldos que surjan de esa declaración. Para pagarlo en caso de que no has tenido el 30% y todo lo que hablamos antes, ¿no? O sea, en general, para una persona que invierte en un activo americano, en un broker americano, no va a tener que, va a tener que ser la declaración, pero no va a tener que pagar, porque ya va a tener... Exacto. El nado, si se la ponen ahora, es el deducido, el 30% de ese famoso. Exactamente. Y no tiene que pagar nada extra. Exacto. Luego le preguntamos a Willington cómo era el tema de la prescripción de las deudas. Y acá una pregunta que llega mucho también es el tema de si las deudas con DGI prescriben. La típica que dicen, tengo 20 años, voy a invertir hasta mi jubilación a los 65, no le voy a pagar nada porque prescribe. ¿Es así? ¿No es así? Sí, en realidad la prescripción existe a nivel civil, digamos, ¿no? O sea, digamos, por tema de seguridad, ¿no? De seguridad jurídica. Con las deudas fiscales tiene una prescripción de 10 años si tú no haces la declaración pura. Bien. O sea, básicamente, para razonarlo, se le da más plazo impositivo de que pueda detectar esa omisión. Bien. Si vos no presentaste la declaración pura y después llegás a que en algún momento DGI está, digamos, con diferencia contigo porque la forma en que vos lo determinaste está mal o lo que fuere, bueno, ahí son 5 años. O sea, que puede haber 5 años ejercicios civiles para atrás, a, digamos, de alguna forma tienen poder como para cobrarte una... La realidad es que el periodo después de fiscalización es mucho menor, en la práctica, digamos, suele ser menor, pero, bueno, la realidad legalmente tienen poder como para ir 5 o 10 años dependiendo si presentaste una orden de resumen. La gente que no invierte específicamente en cosas que pagan en dividendos o en bonos que le distribuyen cupón y demás, le van a pagar un dividendo capaz que del 1% y pagar el 12% de ese 1% no es tanta plata y queda todo en regla y no es complicado hacer. No es complicado. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Claro, exacto. Es más fácil estar en regla que estar, digamos, que estar... Y pasar nervioso, además, después de que... Después te perseguís que el giro, que si el banco me pide algo... La realidad es que si son montos, además, si son montos pequeños, digamos, no va a pasar, digamos, por parte del banco, si después el banco puede levantar alguna alerta en operaciones muy grandes, donde el lavado de activos, claro, donde el lavado de activos ya pasa a ser, digamos, complicado y la evasión fiscal es un delito que precede el lavado de activos, ¿no? Entonces, el banco lo que hace es decir, mira, yo no quiero manejar fondos que provengan de la evasión fiscal. Claro. No lo puedo manejar. Como no puedo manejar de la copotráfica. Pero eso lo hace más bien el montos gigantes. Exacto. Muy grande. Bien. O sea, el tipo que trajo 100 mil dólares o menos, le van a pedir orígenes de fondos, capaz que el statement del broker de cómo ganó eso para asegurarse que no ha robado ni no ha lavado, ahí va. Y la plata es tuya. Exacto. Pero después, evidentemente, tú la traes acá, después vas a comprar un apartamento, o vas a comprar eso y la compra el apartamento, la compra de determinado bien, por ejemplo, un auto, 0 kilómetros. Deje y sabe que vos compraste un auto. Ok. Entonces, deje y va a decir, che, este señor compró un vehículo, pero no tiene ningún origen, digamos, no tiene ningún ingreso declarado ni positivo, qué raro. Claro. Si vos, por ejemplo, toda tu renta es el exterior y no tenés un mango declarado acá de Uruguay. Sí, bueno. Y copaste un Mercedes Benz, que fue a golpear la puerta, che. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Esa persona que compraron autos de alta gama o inmuebles, impositiva, los ha llamado, de hecho, miren, no me cierra, no me cierra la ecuación con la cual está generando estos fondos. Perfecto. Si ustedes tienen forma de explicarlo, no hay problema. Claro, bien, buenísimo. Y ahí, o sea, la pregunta que tenía acá notada, ya un poco la hablamos, es realmente de que fiscaliza o más o menos. En lo que tiene información, sí fiscaliza y sale a preguntar a la gente o a intimar a la gente que pague, no funciona. Lo que pasa es que vos imaginate, digamos, lo que tiene el IRPF de las personas físicas es que son muchas. Claro. Los contribuyentes son, no es lo mismo que las empresas. Las empresas yo las puedo ir a fiscalizar de acuerdo a determinados criterios, ¿no? De determinados criterios de mapeo, de riesgos y demás, yo sé, digamos, en lo ratio y demás. Pero fiscalizar a las empresas, a las personas físicas, es muy complejo. Claro. Son muchas. Será muy costoso, además, también. Es muy costoso. Entonces, lo que se hace es establecer determinado, digamos, mecanismo como para detectar algunos desvíos, ¿no? Claro. El mecanismo de traer información del exterior, es un excelente mecanismo para ir a partir. ¿No? Eso es. Recibo la información, veo que no lo declaró, lo llamo. De los países que sí hacen, que son un montón de países, pero no está en Estados Unidos. Por eso. Supongo que no está. Claro. Por eso, capaz que hay mucha gente que invierte en Estados Unidos, no le ha llegado nada nunca. No. ¿Por qué no reportan? Bueno, creo que hasta ahí son las preguntas principales que teníamos. Muchas gracias, Winton. No sé si te pueden contactar, si puedo dejar tu correo abajo, por si alguien quiere que le hagan la declaración. Sí, sí, sí. O al correo, que después lo dejamos, o en LinkedIn. Me contacten y no hay problema. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!